¿Qué haría los arzuena? Para bailar suavecito Churas, pernas Perna marina Eso, salud Ey Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito, me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ella cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila Cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su follera Y al menear su cadera Sobre la altanera me dicen Baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sigue y acózame Que la cumbia es sabrosita Si la baila es sabrosita Si la baila es sabrosita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sigue y acózame Que la cumbia es sabrosita Si la baila es sabrosita Y abriendo los brazos Mírame la suavecita Y ahora Con las palmas arriba Con las palmas arriba Arriba, arriba Catacuv! ¡Qué rico! ¡Gózame! ¡Buy! ¡Sabrosura! Venga, por acá La familia de dioses Y hay que seguir gozando, vamos Matacau Para la familia León Ay, ay, ay Baby Producciones Baby Producciones Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Ya sona los tambores Y si no la invito, me invita ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora De la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su follera Y al menar su cadera Sobrino Altanera me dice Baila, baila, baila Báilame la suavecita Mírame así que ya acózame Que la cumbia sabrosita Tú la bailas suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame así que ya acózame Que la cumbia sabrosita Tú la bailas suertecita Y abriendo los brazos Y lo baila Pocahontas Y mi bella genio Ahí está Y me dice Báilame la suavecita Mírame así que ya acózame Que la cumbia sabrosita Tú la bailas suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame así que ya acózame Que la cumbia sabrosita Tú la bailas suertecita Y abriendo los brazos Sabrosa, amable Para bailar suavecito Ya sabes Chura, perra Perra, marina Cata, caos Chura Y para todo el Perú Así que rico Y ahora Seguimos vacilando